Hola a todos, soy Leonardo y vamos a seguir con nuestra serie de videos. Me he fijado últimamente en esta imagen y duele ver como tanta gente está en los niveles 1 y 2. La verdad es que las mejores ganancias se obtienen en los niveles 3 y 4, pero solo el 19% de nuestra comunidad lo ha alcanzado. Reparar una placa de Android puede costar entre 60 euros para la gama media-baja hasta los 120-200 euros para la gama alta. Estas son las tarifas que se cobran en España. Aquí les dejo otra imagen. ¿Se puede ganar dinero de los móviles? Después de casi 1.400 votos, la respuesta general es sí, en 88% de los votos. En nuestro canal de YouTube tenemos muchísimos técnicos que confirman esto. Antes de la crisis he viajado en 3 ocasiones a China, los cuales me han cambiado mucho mi perspectiva de la reparación de teléfonos. Al sentarme al lado de algunos técnicos me han dado un impulso de energía que me han hecho sentir como si pudiera conquistar el mundo. Como habéis visto en el video, ellos estaban usando herramientas económicas de apenas 10 dólares, nada de estaciones caras. Estas reparaciones me han dado una nueva perspectiva y desde este día mi forma de pensar ha cambiado. A continuación les voy a demostrar como otros técnicos manejan y reparan los CPU como si de conectores de carga se tratarán. Les dejo un canal para que se suscriban y vean con sus propios ojos las reparaciones. La mayoría de los videos son de nivel 4 para técnicos con algo de experiencia. Vais a flipar, yo he visto todos estos videos. Para llegar a este nivel, primero hay que entender a la perfección cómo funciona la placa base de un Android. Si se conocen algunos trucos, se puede dar soluciones a cientos y cientos de dispositivos. Así que para esta comunidad voy a preparar un curso compacto de aproximadamente dos horas y media. Esto sí, vamos a preparar un curso de pago. La verdad que para esta comunidad voy a poner un buen descuento para que cualquiera se lo pueda permitir. Como no tengo una plataforma propia, el 80% del dinero de este curso se va para la plataforma e impuestos. Para toda esta gente que lleva años siguiéndome, voy a poner un precio módico, la mitad del costo de una reparación de un teléfono de gama media. Después de tres horas, vas a ser capaz meterle mano a la placa base sí o sí. Recordar esta frase, si no eres capaz de explicarle de forma sencilla a tu abuela, es que no lo has entendido bien. Quien me conoce sabe de sobra que se lo voy a poner de forma fácil. Con este curso vas a ser capaz de dominar las placas de Android. Para un principio voy a liberar 300 cupones con un 60% de descuento, tiempo de una semana. Si alguien se queda afuera, ponérmelo en los comentarios. Que hasta un periodo de 7 días, tengo la posibilidad de pedir algunos cupones más. Voy a intentar abrirte los ojos y te voy a dejar algunas herramientas que utilizamos en nuestro laboratorio todos los días para facilitarnos identificar las averías. No tengo duda que después de este curso se sentirán como técnicos profesionales. De todas formas, vamos a seguir compartiendo información valiosa en nuestro canal. Si quieren dar el paso a otro nivel, tendrán que invertir un poco de dinero en alguna herramienta especial. En un par de días les daré la sorpresa. Si yo sin dominar el idioma al 100% he conseguido tener una cartera de clientes sólida a lo largo de los últimos años, vosotros lo vais a tener fácil. Solo hay que seguir tres pasos. Disciplina, un poco de formación y repetir el proceso una y otra vez con cada teléfono. Todas las placas son parecidas y tenemos que realizar las mismas mediciones. No hay límite para que lo puedas lograr si te mantienes motivado y positivo. La motivación es la clave para alcanzar el éxito. Cuando te sientas abrumado, no te rindas. Recuerda que el esfuerzo, la disciplina y la dedicación siempre tiene su recompensa. No tengas miedo de arriesgarte y ponerte a prueba. Si enfrentas los retos con entusiasmo, alcanzarás tus metas. Esta es la mentalidad que necesitas para prosperar. Invierte algo de tiempo en tu formación porque yo siempre te apoyaré. En esta vida nunca fue tan fácil generar 100 euros reparando uno o dos teléfonos. Este fue el video de hoy. Yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo. Saludos. Gracias por ver el video.